la zona del medio del campo claramente es el equilibrio de nuestras plantillas y es por eso que hoy vamos con los mejores mc pero antes te invito a que me dejes en los comentarios cuáles son los que usas actualmente ya que esto ayudará a tener una lista más amplia de las cartas machetadas no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo y ahora si chicos comencemos roikin carta que pudimos sacar totalmente gratis en medio 111 me parece bastante competitivo y es que es un mediocampista muy fuerte y bueno defensivamente pero luego en esta carta tiene buen aporte en ataque ya sean sus pases su despliegue y por supuesto su tiro también cuenta con una muy buena resistencia 4 de pierna mala 4 en filigranas y por supuesto su precio es relativamente alto pero muchos lo pudimos sacar totalmente gratis y es que de estas cartas de 111 era de los más llamativos no podíamos dejar por fuera a yaya touret que es otra de estas cartas que relativamente se pueden sacar totalmente gratis del evento de los héroes completando juegos de habilidad y partidos puede sumar bastantes puntos para esta carta de yaya touret que tiene buenas características muy buena resistencia eso es bastante clave para los mediocampistas meta 4 de pierna mala 4 en filigranas muy buen disparo buena defensa y por supuesto refuerzo de visión si bien chevi hernández es un mediocampista un poco más ofensivo la verdad es que me parece que es de los mejores del juego aunque casi siempre suele sacar cartas muy pay to win tiene muy buen pase así que para filtrar está bastante bien pero luego no se queda corto en agilidad y me parece que podría tener un poco más de ritmo eso sí defensivamente no le vamos a exigir mucho pero si lo usas con uno que sea más boss to odds o por supuesto más defensivo puede funcionar tranquilamente buena resistencia 5 de filigranas y 4 de pierna mala pedri gonzález ha tenido una alta evolución en esta temporada de fifa mobile sacando muchas cartas en esta temporada incluso desde el evento de los toti cuando nosotros comenzamos un full barça que lastimosamente se nos eliminó esa cuenta teníamos a pedri en la plantilla y es bastante similar a las estadísticas que suele tener un xavi hernández muy buenos ofensivamente aunque pedri lo noto muchísimo más completo con buena resistencia 4 de pierna mala y 4 en cuanto a sus filigranas actualmente me lo topo mucho en cara versus cara sé como fan es posiblemente la revelación de esta temporada también me lo topo muchísimo en partidos de cara versus cara en su versión de los ultimate odds pero es que también ha sacado bastantes en esta temporada que terminan siendo muy completos es un auténtico host to odds con buenas estadísticas en prácticamente todos los apartados ritmo, agilidad, tiro de defensa físico e incluso sus pases tremenda resistencia tiene también 4 de pierna mala y 4 en filigranas va bastante bien aunque creo que dejó la liga francesa así que quizás no lo tenemos mucho en la próxima temporada hay que ver llegando a la parte media de este vídeo chicos no podíamos dejar por fuera a xavi alonso en su nueva carta del pase media 114 que ha encajado muy bien en el meta un jugador muy completo en muchos de sus apartados tiene buen tiro por supuesto no se queda corto en pase y también es balanceado en su defensa físico y también el aporte que den ataque con 5 de pierna mala, 4 en filigranas, buena resistencia es verdad que es bastante pay to win pero como spoiler es muy probable que mejorando cuentas lo comencemos con esta carta Paul Pogba en otras temporadas de FIFA Mobile la verdad es que se ha llegado a utilizar muchísimo y es que siempre suele ser bastante completo con tremendo tiro lejano y por supuesto buenos pases, jugabilidad, regates pero es innegable que ha tenido una decadencia bastante brutal la que hace que quizás no le veamos tantas cartas últimamente o en su efecto no tan usado en el juego igual tiene esta versión de flashback que es muy completa en muchos de sus apartados y que no se puede quedar lejos del meta Jude Bellingham en esta temporada ha sacado cartas muy pero que muy recomendables cartas incluso hasta el cansancio porque en muchos eventos lo hemos tenido en muchos eventos de los mejores que tenemos en el juego ha sacado versiones pero es que siempre es bastante completo y algo que quizás no me gustaba sobre todo al inicio era que no tenía 4 en filigranas pero desde que le pusieron 4 de filigranas en muchas de sus cartas es muy recomendable tiene muchas alternativas no solo está su versión de los Ultimate Toads si bien yo soy del team de estos que les gusta más cuando sale el colorado Kevin De Bruyne en la posición de MCO también me parece que cuando saca cartas de MC es bastante recomendable y es que su gran mayoría de cartas terminan siendo en esta posición una posición donde si lo ocupas con un MC que sea más defensivo o más boss to bots te aprovechas mucho del tiro lejano y pases que puede filtrar el colorado Kevin De Bruyne a su vez es completísimo 5 de pierna mala, 5 en filigranas y tremenda resistencia y yo para ir finalizando este vídeo chicos no podíamos dejar por fuera a la palmera Gullit y es que Gullit así saque una carta en posición de lateral derecho defensa central va a ser recomendado y es que en juego va bastante bien es muy dado a FIFA Mobile no sé si tiene una pizca de handicap pero todas sus cartas son muy recomendables e incluso en su momento esa versión de media 99 que nos dieron totalmente gratis y bueno chicos espero hayan disfrutado este vídeo no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse para más contenido de este estilo y dejarme en los comentarios cuáles son sus mediocampistas, cuál debe ser la siguiente posición recordar que la membresía del canal está activa por si te quieres unir no es obligatorio pero estarías apareciendo bastante fachero en pantalla y aparte ayuda muchísimo al canal aunque lo que más ayuda es que hayas llegado hasta esta parte la verdad es que te lo agradezco mucho y como recompensa te dejo otros vídeos muy recomendados